¿Cuál es la opinión, don Julio, sobre lo que está pasando en el Sáhara y sobre todo sobre la posición que está adoptando el gobierno español? Esto de no condenar al gobierno marroquí, recibir al ministro de Interior, mandar al ex-ministro Moratinos a hacer las funciones de la ministra Jiménez... En fin, este descontrol que hay dentro del propio Partido Socialista, donde unos dicen que condenan, otros dicen que no. Bueno, convendría situar algunas cosas. Para empezar, el gobierno español, como gobierno de España, es responsable ante las Naciones Unidas de todo lo que está ocurriendo allí, puesto que todavía para las Naciones Unidas, Estados Unidos, perdón, España, en estos momentos es la potencia que colonizó y tiene la responsabilidad de asumir el problema. Segunda cuestión. La Marcha Verde fue impulsada y dirigida por Estados Unidos. El telegrama que se manda desde la embajada estadounidense en Beirut, estando Kissinger en Jerusalén, dice... La ISA cumplirá dos meses dentro de poco. Él está de acuerdo. La ISA se refiere a la operación de la Marcha Verde, que fue impulsada por Estados Unidos de América. Aquello fue una agresión brutal, fue un acto de pillaje, con Hassan II a la cabeza, y España se retiró por varias circunstancias. Saben ustedes que Franco había ordenado minar el terreno, se retiró, el actual jefe de Estado estaba entonces en funciones, la situación era difícil. El caso es que, y lo digo para los que tanto hablan de España, la bandera española se arrió miserablemente y entregamos al Sahara. Lo dimos, claudicamos. Pero la responsabilidad del Estado español continúa. Además, el tribunal de la Haya, en una sentencia, dijo que el territorio del Sahara no tenía nada que ver con Marruecos. Es un invento de la monarquía alagüita, porque cuando tiene problemas, saben ustedes que estamos en un régimen feudal, y que tan Mohamed V es un despota, en la medida en que gobierna como tal despota. ¿Qué ocurre en el Sahara? Pues que los franceses apoyan a Marruecos. ¿Por qué? Porque no quieren que los americanos se queden solos. ¿Y por qué los americanos? Porque son los que están llevándose el fosfato de Bucrá. ¿Qué hay en el Sahara aparte de fosfato? Se exportan unos 40 millones de toneladas. Pues hay hierro, circonio, y Marruecos gana unos 1.200 millones de euros que basan directamente a los bolsillos del despota, de Mohamed V. No va hacia Marruecos el dinero, va al bolsillo del monarca. Bien, a partir de ahí, todo lo que hay es un acto de piratería, con unas Naciones Unidas a arrojadas, con una comunidad europea que es igual de cobarde que lo está haciendo en Israel, exactamente igual de cobarde y de miserable, y en donde, cuando llegan las campañas electorales europeas, hablamos de los principios, vemos que eso está degradado. No hay sentido de la dignidad ni del derecho internacional. ¿Qué podemos hacer los demás? Pues sabiendo que nuestro gobierno no va a hacer absolutamente nada, porque nuestro gobierno es un gobierno débil, débil ideológicamente, débil políticamente, y que como todos los débiles, es fuerte con los débiles y débil con los fuertes. Y no hace nada más que balbucear excusas sin decirle que el problema de la pesca está ahí, que el problema de Ceuta y Melilla, pero por lo menos que lo diga. ¿Qué solución hay? Pues a los que estamos en las calles apoyando a la República Árabe Saharaui, pues yo me diría a la población española, presionen ustedes al gobierno, no vayan ustedes a Marruecos, boicoten toda la relación económica con el reino de Marruecos, traten muy bien a los inmigrantes marroquíes, porque ellos que pueden sentir esa especie de patriotismo que un rey felón está poniendo en marcha para ocultar los problemas interiores, trátenlos bien para que sepan los marroquíes la diferencia que hay entre un Estado y otro de Estado despótico. Y no quiero decir más. Bueno, yo creo que ha dicho más que suficiente. Vamos a pasar a otro tema, de hecho, porque aquí yo creo que esto ya, con lo que ha dicho Julio Anguita, clarísimo.